Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre los productos favoritos que yo estoy utilizando para hacer esta onda y para cuidarme el cabello. Si os apetece saber qué productos son, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! 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 Solo una cosita más, si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete. También tengo un canal de blog que subo vídeos los lunes, miércoles y viernes y también te invito a que te suscribas. Y sin más dilación, ¡dentro vídeo! Actualmente tengo tres champús en uso. Cada uno de ellos es para una función. El primer champú que estoy utilizando es este de la marca 3M, el que pone que es una hidratación intensa, que tiene esta etiqueta en azul. Este me encanta, chica. Este lo uso porque me hidrata mucho el cabello, porque me lo deja muy sueltecito, muy limpio... Y para el tipo de pelo, que es un pelo seco o dañado, me va perfecto. El segundo champú que suelo utilizar es este de la marca Garnier, de Fructi, el hidrarrizo, ¿vale? Primeramente me hago la primera lavada con este y la segunda lavada me lo hago con este, para definir un poquito el pelo y para luego que me facilite el peinado a la hora de rizarme el cabello. Este también es para cabello rizado o ondulado y también te aporta nutrición para los rizos perfectos durante cuatro días. Dice que define el rizos y es anti-encrespamiento. Y por último, el último champú que también utilizo, este solamente lo suelo utilizar una vez a la semana. Y es este champú para cabello blanco y platino, que es de la marca Deli Plus. Y para... me sirve, lo utilizo para matificarme un poquito el color cuando se va poniendo un naranjita, pues me lo aplico. ¿Cómo me lo aplico? La primera lavada utilizo uno de estos dos, que he enseñado anteriormente. Y luego, en la segunda lavada, pues me aplico este champú, ¿vale? Me lo extiendo por el cabello, emulsiono, dejo que el cabello absorba el color y luego paso a enjuagar. Estos son los tres champús que estoy utilizando actualmente. ¿Cómo me lo hidrato? Utilizo este acondicionador, también de la marca 3M. Es también de la etiqueta, de la letrerita azul. Y te promete hidratación intensa, ¿vale? Me va genial. De los acondicionadores últimos que estoy probando, este es el que me va gustando y he repetido varias veces con él, ¿vale? A mí me gusta muchísimo, me deja el pelo súper suavecito, me desenredo con facilidad. Y va genial. Un truquito que hago muchas veces. Cuando muchas veces no hacemos mascarillas para el cabello y demás, pues cojo una pequeña cantidad de este acondicionador y le echo un chorrito de este champú. Hago una mezcla y me sale como una mascarilla en azul. Y me lo aplico en todo el cabello y dejo media horita o así. Y luego enjuago, ¿vale? Y entonces pues como que el cabello se pone como más gris, con menos color anaranjado, más ceniza, ¿vale? Un truquito. Otra mascarilla que suelo hacerme antes del lavado es poner en todo mi cabello un poquito de aceite de coco, ¿vale? Este aceite de coco lo podéis encontrar, yo este lo he comprado concretamente en Carrefour. Ya queda muy poquito, ahora está en estado sólido. ¡Uy, qué bien huele! Me encanta. Y nada, lo cojo con las manos, froto un poquito las palmas, se derrite y me lo aplico de medio a punta, ¿vale? Y si puedo me lo dejo en la mascarilla toda la noche y el día siguiente pues me lavo normalmente. O si no, pues como mínimo media hora para que el producto, para que el aceite de coco penetre bien en la cutícula del cabello y te la suavice y te la repare. Otra mascarilla que también me suelo hacer es aplicar el aceite de coco con aceite de oliva o aceite de coco con un poquito también de este champú con color, ¿vale? Y lo mismo, cuando lo hago así no me lo dejo toda la noche, sino que me lo dejo un cuarto de hora o así o así, media horita, porque si no creo que se me pondría el pelo azul, ¿vale? Creo que sí. Así que estos dos pero con un poquito tiempo, media horita, una cosita así y paso a lavar. Va genial, chicas. Bueno, ya hemos visto que champú y que acondicionadores y que mascarillas utilizo yo normalmente para mi cabello. Vamos a pasar a secar el cabello, ¿cómo me lo seco? Primeramente me pongo un protector en el cabello, estoy utilizando este de la marca 100, ¿vale? Que es un spray térmico que cuidado activo hasta 200 grados, a mi me da genial, es súper baratito, es súper fácil, en forma de pistola, se aplica muy bien, tiene buen olor y a mi me encanta. Así que cuando se me acabe este, volveré a repetir seguro. Una vez que me he aplicado el protector térmico, paso a desenredar con este peine. Ya no utilizo cepillo ni peine, yo últimamente desde que tengo los rizos, con este tipo de peine es el con el que yo me desenredo el pelo. Para ayudar a desenredar el pelo, ¿qué utilizo? Utilizo acondicionadores bifásicos. Ahora estoy utilizando este de la marca Svazkov y es el Million Gloss Acondicionador Espre, que facilita desenredar. Puedo utilizar este, puedo utilizar este, que es de la marca Deli Plus, que es un acondicionador protector que yo lo utilizo para el verano. Y ahora lo estoy terminando y lo mismo, te deja el pelo suavecito para poder desenredarlo sin tirones. O este de la marca Nelly, que es otro acondicionador sin aclarado, en forma de cremita, pongo una pequeña cantidad en la palma de la mano, froto y extiendo de medio a punta. Así que estoy utilizando estos tres acondicionadores que no necesitan aclarar. El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues echar un poquito de espuma para definir el rizo. Estoy utilizando este de ondas flexibles de la marca Deli Plus. Es el Stylus y es una espuma para el cabello y me va genial, chicas. He hecho también una pequeña cantidad. Muevo primero, he hecho una pequeña cantidad y también extiendo por todo el cabello, de medio a punta. Y lo mismo, cojo el peine, me desenredo y luego con la manita hago este movimiento. Y como me lo seco, pues utilizo el difusor. Este es este aparatito que se pone en los secadores, ¿veis? Y paso a poner aquí el cabello y voy secando. Aplicándole calor al cabello. Bueno, chicas y chicos, estos son los productos que yo utilizo para definir mis rizos y para cuidarme el cabello. Si os ha gustado o si os ha servido de ayuda, pues ya sabéis, tenéis un dedito arriba. Así sabréis que os gustan estos tipos de vídeos y seguiré haciéndolo. Compartir el vídeo en las redes sociales, así me ayudaría a crecer en el canal. Suscribíos si no estáis suscritos. Realizar un comentario bonito y constructivo, siempre desde el respeto. Seguidme también en mi otro canal, en mi canal de blog, Pandora Menchu Blog. Y nada más, cualquier sugerencia, petición, saludo, que queráis que os salude por los vídeos, dejádmelo en comentarios. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!